Proseguimos en este informe de cómo están los residuos de la quebrada de Guarrús, que se encuentra allá en el río Caliñaralejo. Hoy, 16 de junio de 2024, hay bajo un guante, mira, están bajando lentamente los residuos. Acá está el hombre pescando, hay un pescador allá, en el río Caliñaralejo, en medio de estos residuos, el hombre sigue pescando, hoy, 16 de junio de 2024, el hombre pescando allá en el río Caliñaralejo, en la juntanza con la quebrada de Guarrús, sigue tratando de capturar de un pez. Los pescadores del Siloé, nosotros estuvimos informándoles cómo está este tanque de serenador, que es lo que tenemos cotidianamente desde el Siloé Caliñaralejo. A estas horas de la tarde de este martes, 18 de junio de 2024. Más residuos van pasando, como pueden ustedes observar, hacia el río Caño de Guarrús.